adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Importante anuncio de la Secretaría del Bienestar vinculada a la entrega de recursos en Acapulco y Coyuca de Benítez. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y comienza la entrega de recursos para las personas afectadas por el huracán Otis, específicamente en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. La Secretaría del Bienestar ha señalado que el día 29 de noviembre del 2023 comenzará la entrega de apoyos para limpieza y estará activo desde el 29 de noviembre al 8 de diciembre. Para todo esto habrá un calendario oficial que estará dividido de la siguiente manera. Las letras A y B el miércoles 29 y la letra C el jueves 30. Ya en diciembre las letras D y F viernes 1, G sábado 2, HIJK y L el domingo 3, M lunes 4, N, N, O, P, Q, martes 5, R miércoles 6, S jueves 7 y viernes 8 las letras T, U, B, W, X, Y y Z. Las autoridades te mandarán un mensaje electrónico a tu celular detallando el módulo y hora en que te corresponderá recoger este apoyo. Pero es muy importante que sepas una cosa, vas a tener que llevar la siguiente documentación. El talón del censo del bienestar, identificación oficial con fotografía, tu CURP y comprobante de domicilio en original y copia. Así que revisa tus mensajes en el celular porque ahí te indicarán la fecha, hora y lugar en la que te tocará acudir por este apoyo. Desde luego aquí en adultosmayores.line y mejoresconvocatorias.net estaremos atentos para brindarte más información cuando sea emitida por las autoridades del bienestar. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima. Adultosmayores.online, la web del adulto mayor.